¡Muy buenas! En el vídeo de hoy vamos a ver Samurai Shodown para Mega Drive Game Boy. Esta conversión para Mega Drive del juego de recreativa de SNK del 93 dio la luz en Mega Drive en el 95 aquí en Europa y se caracterizaba por ser un juego de lucha muy caracterizado, muy japonés, con el uso de armas que por aquel momento era bastante novedoso en un juego 1 vs 1. Disponíamos de 11 personajes a elegir más el jefe final desbloqueable mediante un código que solo estaba disponible para el modo versus y teníamos un juego de lucha muy tipo Street Fighter que lo estaba petando en aquel momento, pero que se diferenciaba, como ya hemos dicho, por el uso de armas y toque marcado japonés que nos encantaba allá por los 90. Todo el juego estaba muy acorde a ese estilo, las músicas, las espadas rechinando una contra la otra, los escenarios, unos personajes grandes, detallados y muy bien animados. Todo rayaba a muy buen nivel para hacer una conversión de Neo Geo a Mega Drive. Teníamos diferencias en la jugabilidad como el duelo de espadas en la que la podías perder, tendrías que recuperarla o luchar sin ella. Teníamos también diferentes objetos aleatorios que caían al escenario como bombas o tartas que nos quitaban o daban vida, aunque en esta versión de Mega Drive no se incluyeron, al igual que el típico y famoso zoom de este juego que alejaba y acercaba la acción. En Super Nintendo tuvimos la acción alejada y aquí tuvimos el zoom más cercano, por eso era mucho más grande los personajes. Teníamos también un modo bonus, que era romper un ratito de paja para conseguir más puntos. También introdujo el sistema POW, que a medida que recibíamos daño y llenábamos la barra, el personaje se volvía de color rojo y por un tiempo limitado causábamos mucho más daño a los enemigos. En definitiva, teníamos una muy buena jugabilidad, Madden SNK. Teníamos un modo extra en esta versión de Mega Drive, el modo showdown, que era un 5 vs 5 y las ya citadas bonus stage. Como contraparte, evidentemente teníamos pérdida de calidad gráfica y sonora respecto a la recreativa, algo evidentemente normal. También nos faltó el personaje Airquake y lo más sangrante de todo, pero debido a las limitaciones de la época, se suprimió el zoom característico de la recreativa. Sin embargo, estamos ante uno de los mejores juegos de lucha de Mega Drive. Y en esta versión de Game Boy, llamada Samurai Spirits en Japón, tenemos un juego programado por Takara, que hacía muchos juegos de lucha, muchas versiones de juegos de lucha para Game Boy. Aquí tenemos a los 12 personajes del completo y tenemos un juego bastante rápido, ágil para hacer una Game Boy, con un estilo, como nos tenía acostumbrado Takara por aquel momento, estilo chibi, que le sintaba fenomenal al juego. Es verdad que teníamos muchos nuevos combos, los escenarios eran estáticos, pero teníamos cosas que no estaban en las versiones de sobremesa, como por ejemplo, los objetos que nos arrojaban en los escenarios, que aquí sí los teníamos, aunque no teníamos objetos destruibles, pero conservaba las bonus stage y el modo versus, algo bastante de agradecer. En definitiva, uno de los mejores juegos de lucha en Game Boy también. Lo cierto es que Game Boy no es querer Takara por su juego de lucha, pero Takara, con sus innumerables conversiones de diferentes franquicias a la Game Boy, la verdad es que lo triunfó muy bien, con su característico estilo chibi, pero su jugabilidad casi intacta y sobre todo su fluidez. Muy recomendable. ¡Gracias!